Creo que para lo que se viene sería algo muy importante para nosotros lo de la región. Y yo creo que dar un paso hacia atrás, jamás lo daríanos porque vemos tu trabajo. Y gente como usted, licenciado, quisiéramos también nosotros acá en esta región que esté en comunicación con la gente, que trabaje con la gente, no que se esconda y no asista mínimo a los actos públicos. Y entonces usted ha sido todo lo contrario, siendo un joven, porque usted es un joven y hay que reconocerle, y más sinceros reconocimientos a usted. Y tenga la plena seguridad que nos está aquí enfrente para darle la patada, pero no es conveniente en estos tiempos o en estos momentos. Pero yo sé que ya está en la mente de Gabriel Duarte de Ochoa. Y es que un aplauso para, lógicamente, de ese gran pueblo, un buen paso de hoy. Y así también aquí viene la presentación de mi líder, de mi jefa, de Berta Hernández Rodríguez, el licenciado Sumaya, que se encuentra aquí. Un aplauso también, por favor, para él. Un aplauso también, por favor, para él. Un aplauso también, por favor, para él. No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. No seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer. No seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer. No seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer. No seas ingrata mujer, no seas ingrata mujer. Adiós.